Amor, amor, te vas de mí Te vas muy lejos, tal vez yo nunca te vuelva a ver Amor, 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 porque creí Que al darte mi alma, mi vida entera era para ti Qué ingratitud, qué decepción Toda mi dicha, todos mis sueños, los veo rotas Amor, amor, te vas de mí Te vas muy lejos, yo sé que nunca volverás a mí Qué ingratitud, qué decepción Toda mi dicha, todos mis sueños, los veo rotas Amor, amor, te vas de mí Te vas muy lejos, yo sé que nunca volverás a mí Amor, amor, te vas muy lejos, yo sé que nunca volverás a mí